Árbol ABC es la más completa plataforma de aprendizaje temprano en español para niños de 3 a 8 años de edad. El aprendizaje es guiado por los amigos de Árbol ABC, creando una experiencia educativa divertida e interactiva. En Árbol ABC, los niños juegan, leen libros, resuelven rompecabezas, dibujan y colorean. Hay cientos de actividades educativas en espera de ser exploradas. Además de las áreas de lectura y matemáticas, Árbol ABC también incluye inglés, por lo que es el programa más completo de aprendizaje temprano disponible. Las actividades han sido diseñadas por un equipo de educadores y organizadas en una secuencia que permite fácilmente alinearse con cualquier plan de estudios. Árbol ABC se puede acceder desde cualquier computador, tableta o teléfono móvil. Así que no importa donde se encuentre, su niño puede seguir explorando, creando y aprendiendo. Árbol ABC motiva a los niños a explorar el sentido natural de la curiosidad hacia el aprendizaje. Los niños aprenderán lectura, matemáticas, artes y ciencias y a la vez inglés. Todo en Árbol ABC. El niño ve un mundo de diversión a la espera de ser explorado.